¡Ey! ¡Ch! ¡Dejá de tomar sol! ¡Escuchame una cosita! ¿Estás listo para una audición? No sé si sabías, pero ya no sos la única mascota que viaja en Cabify. Tranqui, tranqui. ¿Querés que te lo explique? Bueno, llegó Cabify Mascotas. Entrás en la app, elegís la opción Mascotas y ya te vienen a buscar. Marrón, pilotudo, pilotudo, marrón, conócanse. Llegó Cabify Mascotas. Ahora los pichichos viajan felices. Cabify. ¡Ay, qué bien se porta ese perrito!